Tan solo hace unos días que la hija de Terelu Campos es mayor de edad y ya está suscitando una gran polémica. La mecha se encendía cuando en su fiesta por los 18 años, Alejandra Rubio se abrumaba ante la mirada de tantas cámaras y las luces de tantos flashes. No podía ni entrar. Su madre intentaba quitarle hierro al asunto, diciendo que era normal, al igual que su padre y su abuela. A pesar de que la joven terminaba sintiéndose mejor, finalmente Terelu ha sido la diana de todas las críticas. Para empezar, no todos sus compañeros de Sálvame estaban invitados, lo que ya ha creado controversia. Mila Ximénez en Sálvame ha sido especialmente dura con su compañera. En el programa sentenciaba que la fiesta no fue ni un cumpleaños ni un regalo, sino una barbaridad. Acusaba además a Terelu de tener una actitud prepotente y clasista con los medios y se lamentaba de que el castigo lo recibirá la joven Alejandra. Según Mila, Terelu ha dejado a la reina Leticia como una dama de las salesas. La propia Mila asegura que esto podría marcar un antes y un después en su relación y que ahora mismo no están pasando por el mejor momento de su amistad.